La semana pasada habíamos hecho una experiencia y fue muy exitosa, así que ahora acentuamos esa experiencia con más agricultores y se armaron más combos. Ustedes habrán visto la publicación de cinco combos, algunos son para la zona más centro y otros para la zona Itambehuazú. Elegimos dos puntos en esta ocasión y estamos recibiendo muchos mensajes de otros vecinos que también quieren para su barrio. Lo que le queremos decir es que tengan paciencia, estamos en un momento de aislamiento social obligatorio, es un momento atípico, tenemos que respetar las pautas para este momento, la responsabilidad, entonces vamos despacio, pero vamos a ir llegando para que la producción de las chacras puedan llegar a la mesa de todos. Decimos de la chacra tu mesa también en cuarentena. Bajo ese eslogan, bueno llegaremos con estos bolsos el día de mañana, también Oberá abrió un mercado agroecológico con ayuda de Agricultura Familiar, la Municipalidad de Posadas y un colectivo, un grupo de vecinos y de jóvenes, los aromos, eso van a ser entregas el día de hoy, de productos agroecológicos. 25 de mayo comenzó hace ya dos semanas, también levantando pedidos, entregando a domicilio, junto a una técnica de Agricultura Familiar y feriantes de la zona. Lo está estudiando el Dorado, lo va a comenzar Capiobí. Creo que es un modo de acercar la producción en estos tiempos, que el vecino tenga que salir menos, especialmente los vecinos de la población de riesgo, que son los que no pueden salir. Queremos que no se queden sin productos de chacras misioneras y lo vamos a acercar. Así que bueno, vamos a ver cómo funcionan los combos, mañana tendremos la evaluación, pero hasta el momento creo que ya está medio saturado el pedido. Bueno, también volvieron a funcionar las ferias francas acá en la ciudad de Posadas, el fin de semana. ¿Cómo fue la experiencia en cuarentena y si va a continuar esto? Sí, nosotros tuvimos reunión, particularmente tuve reunión con el intendente de la ciudad de Posadas para definir eso, analizando todas las variables y las condiciones de seguridad, las higiénico-sanitarias de cada feria. Y entonces se determinó, de nuevo en conjunto con la Asociación de Ferias Francas de Posadas, la municipalidad y nosotros, abrir cinco ferias francas, que son un poco las más grandes, ¿no? Villa Cabello los días sábados, Ita en Bemini y Villa Lanús. Y los días domingo, la Chacra 32-33 y Santa Rita. Yo creo que los vecinos vieron y la sociedad vio que intentamos respetar al máximo la normativa, el protocolo, la policía de la provincia nos ayudó, Salud Pública también estuvo presente. Respetando las normas, creo que podemos lograr que las ferias sigan estando. También vieron que no estuvieron todos los agricultores. Había menos del 50% de lo que solemos ver los fines de semana. La asociación organizó que cada fin de semana venga otro grupo para darle oportunidades a todos los agricultores. Además, muchos agricultores comenzaron a proveer a las verdulerías de su municipio, a los supermercados de su municipio, salir a recorrer las verdulerías y ofrecer. Así que la producción misionera se está colocando. Lo que le estamos diciendo a los agricultores es que probablemente hay que planificar de otra manera hoy la siembra. En el caso de Gobernador Roca le estuvimos diciendo con los técnicos de agricultura que tal vez no es el momento de plantar tanta lechuga. Tenemos que plantar más cebollita, más perejil, zapallo, zanahoria, rabanitos, acelga. Otras producciones que el consumidor de hoy está buscando porque también quiere alimentos variados y más nutritivos. Con la acelga, con la cebollita, uno puede hacer tortillas, torrejas y ya tiene una comida. Entonces ese trabajo también están haciendo los técnicos de agricultura familiar hablando con productores de distintas zonas. ¿Hay stock ahora de verduras o hay algún faltante? Todavía hay stock, pero hay mucha demanda. Entonces seguramente vamos a empezar a tener algunos inconvenientes de stock porque te contaba, las verdurerías están demandando, los vecinos están demandando producción, las ferias están demandando, el PAS, el Programa de Asistencia Social, también nos ha hecho la propuesta de ofrecer combos en algunos operativos. De hecho los operativos no salen, pero para entregar a algunos municipios y que los municipios puedan entregar esos bolsones a la población más vulnerable que considere. Y también los tickets de la emergencia alimentaria siguen vigentes, así que estamos estudiando una nueva reingeniería para que el día que el vecino va con su ticket a retirar los tickets pueda también ya retirar un combo que estamos preparando junto con la Asociación de Ferias para los casos de posadas. Casos, ferias del interior de otros municipios, a partir también de la charla que tuvieron los intendentes del día de ayer con el gobernador, hoy están llamando porque van a poder volver a funcionar algunas ferias que no estaban funcionando porque como ustedes saben hay muchos municipios que pusieron medidas de seguridad y de control muy estrictos que hizo que muchos agricultores no pudieran salir a vender a sus ferias. A partir de este fin de semana seguramente que todas las ferias de la provincia van a abrir siempre con respeto de la norma, el protocolo de estos tiempos de coronavirus y de dengue. Así que la responsabilidad para el productor que se mueve, que viaja, pedimos que sean solamente dos agricultores por vehículo, que vengan con su alcohol en gel o el alcohol diluido 70-30, protegerse, cuidarnos, este eslogan que lo repetimos todo el tiempo, cuidarme es cuidarte y tenemos que cuidarnos, ser responsables y ser muy solidarios que es lo que todos coincidimos que tiene que suceder en nuestra sociedad. Bueno Ministra, la última, veo que en las redes sociales se están compartiendo recetas de platos típicos de la zona para que la gente ahora aprovechando que está en su casa también lo pueda aprender aquel que no sabe. Claro, hoy todos tenemos más tiempo, entonces primero es un tiempo para hacer la huerta, hoy es un día muy bueno, si llueve está mejor, para plantar algo en casa, es importante tener algo, hoy nos damos cuenta, cuánto bien nos hace tener un poco de verduras en nuestro patio. Segundo es cocinar, buscar recetas nutritivas, porque también de eso se trata, así que estamos haciendo aportes, subiendo a las redes, distintos tipos de platos, recetas que fueron elaboradas, esas recetas están proporcionadas por mujeres rurales en nuestro trabajo de años anteriores, trabajamos recetas con ellas y bueno, ayudamos a construir respetándolo, las medidas y también con una mirada nutricionista, nuestro equipo de nutrición que colabora de distintas universidades que hacen pasantías, pero también tenemos una técnica nuestra que es nutricionista, pone su mirada y compartimos para darle también propuestas a los vecinos de posadas y de distintas localidades que no saben qué cocinar, bueno, tienen alguna propuesta de agricultura familiar y también para recuperar nuestros platos.